Hola, hola estimados amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a mirar cómo modificar el voltaje de un transformador. En este caso tenemos un transformador que le entran 120 voltios por estos dos cables negros y tiene dos salidas de voltaje con TAT central, cada una de ellas. La idea es que aprendamos a determinar cuántas espiras o vueltas de alambre necesitamos dar en la parte secundaria para tener los nuevos voltajes que necesitamos, sin necesidad de modificar la bobina primaria. Vamos primeramente a realizar el diagrama de las bobinas del transformador. Para ello necesitamos medir continuidad en la bobina primaria y en las bobinas secundarias. Aunque aquí a simple vista podemos mirar que el transformador tiene dos salidas de voltaje. En este caso el alambre delgado que se ve aquí nos indica claramente que es una salida de voltaje con TAT central. Y esta otra que tiene el alambre más grueso también nos está indicando que es otra salida de voltaje también con TAT central. Como lo podemos mirar a simple vista. Vamos entonces a medir continuidad para comprobar si es así y vamos a realizar el diagrama. La bobina primaria nos mide continuidad y nos mide 4.6 ohmios. Y la bobina secundaria nos mide continuidad los tres primeros cables rojo, negro y azul que corresponden a la salida de voltaje del alambre que se ve más grueso. Y nos mide continuidad los cables blanco, azul y blanco que corresponden a la otra salida de voltaje. En escala de medir resistencia tenemos 0.7 ohmios y 0.7 ohmios para las bobinas del alambre grueso. Y tenemos 5.3 ohmios y 5.6 ohmios para la bobina del alambre delgado. Lo cual nos indica efectivamente que el cable negro sería el TAT central para estas salidas de voltaje y el cable azul sería el TAT central para esta otra salida de voltaje. Vamos entonces a continuación a medir el voltaje de salida. Para medir el voltaje conectamos la bobina primaria a la red de 120 voltios corriente alterna y medimos voltajes en ambas salidas. En este caso para el alambre grueso tenemos 29 voltios y 29 voltios. Y para las otras bobinas tenemos 19.5 y 19.5. Tenemos entonces que según las medidas que tomamos tenemos dos salidas de voltaje con TAT central cada una de ellas. Una nos da 19.5 voltios y la otra nos da 29 voltios. Estos datos nos sirven para poder determinar cómo vamos a modificar las bobinas para poder obtener unos nuevos voltajes que necesitamos. En este caso necesito modificarlas de tal manera que obtenga tres nuevas bobinas. Una que me dé 11 voltios, otra que me dé 17 y la última que me dé 29 voltios. La corriente que necesito en la primera bobina es de 1 amperio, en la segunda necesito 1 amperio y en la tercera necesito 3 amperios. Si nosotros hiciéramos los cálculos para embobinar un transformador, a propósito los invito a ver uno de mis anteriores videos donde enseño cómo hacer los cálculos para embobinar un transformador. Nos podríamos dar cuenta que cuando necesitamos un voltaje bajo en un transformador, normalmente la fórmula nos da que debemos utilizar un calibre más grueso, a diferencia de un voltaje más alto. En otras palabras, si hiciéramos los cálculos para este transformador, nos podríamos dar cuenta que el alambre que necesitamos para estos 11 voltios sería mucho más grueso que el alambre que necesitamos para estos 29 voltios. Pero como los requerimientos que tenemos en este momento es que estos 11 voltios solamente nos entreguen 1 amperio, en estos casos podemos usar un alambre que nos dé 1 amperio. No necesariamente necesitamos utilizar un calibre grueso que nos podría dar 5 o 6 amperios, sino que podemos utilizar un alambre delgado para que nos dé solamente el amperio que necesitamos. De esa manera ahorramos también espacio en el transformador. En este caso entonces la modificación que vamos a hacer es la siguiente. Vamos a quitar una bobina de esta parte que nos está dando 29 voltios contact central y vamos a quitar estas otras dos bobinas, también contact central, y vamos a hacer dos nuevas bobinas que nos proporcionen una 17 voltios y la otra 11 voltios. Para ello vamos a desarmar el transformador y vamos a contar las espiras que tienen estas bobinas para determinar el número de espiras por voltio que se ha usado en este transformador. Recordemos que en el video donde enseño cómo embobinar un transformador partimos de la sección núcleo, donde hallamos la sección núcleo midiendo los segmentos A y los segmentos B y multiplicándolos entre sí. Y de ahí en adelante establecemos toda la fórmula o todos los cálculos que se utilizan para embobinar un transformador. En este caso no vamos a partir de ahí, sino que sencillamente contando las espiras que se han dado en estos devanados de la parte secundaria y haciendo una simple división nos podemos dar cuenta el número de espiras por voltio que se ha usado. Y con ese valor que saquemos vamos a hacer las dos nuevas bobinas. Vamos entonces a desarmar el transformador. ¡Suscríbete al canal! Aquí ya hemos desarmado el transformador y como podemos observar aquí tenemos los tres cables que nos dan 19 voltios y por acá tenemos los tres cables que nos dan 29 voltios, cada uno con un TAT central. Vamos a cortar estos cables y vamos a desenrollar primeramente este alambre que es el que está arriba y el que no necesitamos o el que necesitamos cambiar. Entonces vamos a cortar, vamos a desenrollar y el punto principal que tenemos que tener en cuenta es contar la cantidad de espiras o de vueltas que se le ha dado a este alambre. Esa es la clave para determinar el número de espiras por voltio que se le ha dado. Vamos entonces a desenrollarlo. Vamos a contarlas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí ya quitamos el alambre que nos daba los 19 voltios y encontramos que desde un extremo hasta el centro tenía 72 espiras y desde el centro hasta el otro extremo tenía también 72 espiras. En total 144 espiras. Vamos ahora a hacer lo mismo también con esta bobina, pero recordemos que vamos a quitar solamente un lado. El otro lado no lo vamos a quitar porque es el que vamos a utilizar para la salida de los 29 voltios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y bueno, en este momento ya retiramos la otra parte de la bobina. Le quitamos 107 espiras. Esta otra parte de la bobina se la vamos a dejar porque es la que nos va a dar los 29 voltios que necesitamos. Y con este alambre perfectamente tenemos los 3 amperios que necesitamos. Ya tenemos entonces la cantidad de vueltas o de espiras que tenía cada bobina. En el caso de la bobina que nos da 19.5 voltios tenemos 72 espiras. Lo mismo para la otra parte de la bobina que también nos da 19.5 voltios, 72 espiras. En el caso de la bobina que nos da 29 voltios tenemos 107 espiras o vueltas de alambre. Ahora, para poder determinar la cantidad de vueltas o de espiras que tenemos que dar en el transformador, para que nos dé estos voltajes, tenemos que hallar el número de espiras por voltio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a decir que el número de espiras por voltio es igual a la cantidad de espiras que hay en cada bobina dividido el voltaje que nos está dando esa bobina. En este caso 19.5 voltios. Eso nos da el número de espiras por voltio que está manejando este transformador. Vamos a hacerlo para comprobar también con este voltaje. Entonces, el número de espiras por voltio es igual, en este caso, 107 espiras dividido el voltaje que nos está dando esta bobina, 29 voltios. En este caso, esta operación nos da 3.69 espiras o vueltas y en este caso nos da 3.68 espiras. Como podemos observar, prácticamente nos da el mismo valor. Vamos a tomar cualquiera de estos dos valores. Realmente, la diferencia solamente es en décimas o centésimas. Ahora, para hallar la cantidad de espiras o de vueltas que tenemos que dar en cada una de estas bobinas, sencillamente multiplicamos el número de espiras por voltio por cada uno de estos voltajes. Vamos a decir que este es el secundario 1, el secundario 2 y el secundario 3. Entonces, tendríamos que el número de espiras en el secundario 1 es igual al número de espiras por voltio, que es este valor, por el voltaje del secundario 1. En este caso sería el número de espiras por voltio, 3.69 espiras por el voltaje del secundario 1, que serían 11 voltios. Eso nos da 40 espiras. Y para la segunda bobina tenemos que el número de espiras en el secundario 2 es igual al número de espiras por voltio por el voltaje del secundario 2. Entonces, reemplazando valores tenemos que 3.69 espiras por voltio por el voltaje del secundario 2, que son 17 voltios, nos da 62 espiras. Entonces, vamos a dar 40 vueltas de alambre o espiras de alambre para que nos dé 11 voltios y vamos a dar 62 espiras para que nos dé 17 voltios. Ahora, si encontramos la sección núcleo de este transformador, para encontrar la potencia, nos vamos a dar cuenta que este transformador es aproximadamente de 93 vatios. Y conociendo esa potencia, también nos podemos dar cuenta que este transformador al entregar 11 voltios, también es capaz de entregarnos hasta 8 amperios. En 17 voltios sería capaz de entregarnos hasta 5 amperios y en 29 voltios sería capaz de entregarnos hasta 3.2 amperios. Pero como en nuestro caso, en estas bobinas no necesitamos toda esa corriente, porque los circuitos que van a alimentar estos voltajes son circuitos que consumen menos de 1 amperio. Realmente consumen 600, 700 hasta 800 miliamperios. Entonces, realmente no necesitamos sacar toda la corriente que nos puede proporcionar este transformador. Por esa razón, en estas dos bobinas vamos a utilizar calibres que sean capaces de proporcionarnos hasta 1 amperio. Y para eso vamos a utilizar la siguiente tabla. Para entender un poco mejor todos estos cálculos, te invito nuevamente a que mires uno de mis anteriores videos donde enseño cómo embobinar un transformador. También hay otro video donde enseño cómo embobinar un transformador con TAC central. Son videos muy útiles para poder comprender un poco mejor todas estas fórmulas. Vamos entonces a mirar la tabla donde nos indica qué alambre podemos usar para manejar esta corriente. Esta tabla, al igual que los videos que acabo de mencionar, los enlaces los puedes encontrar en la descripción de este video. Esta tabla simplemente tiene los datos del calibre, el diámetro del alambre y la cantidad de corriente que maneja cada calibre. Entonces decimos que necesitamos un alambre que nos maneje aproximadamente 1 amperio. Tendríamos entonces que podemos usar un calibre 23 o un calibre 22. Cualquiera de los dos nos serviría para nuestro transformador. Bueno, ya tenemos aquí el alambre. Vamos a dar primero las 62 espiras que necesitamos para que nos dé 17 voltios. Bueno, aquí ya tenemos las 62 vueltas que necesitamos para que nos dé los 17 voltios. Ya tenemos la bobina de 29 voltios, la que nos da 17, ahora vamos a poner la que nos da 11 voltios, que son 40 espiras. Y por último ya tenemos las 40 espiras de la bobina que nos van a dar los 11 voltios. Ahora vamos a lijar un poco la punta de los alambres para quitar el esmalte que tienen y poder soldar los cables. Y por último solo nos resta armar el transformador y medir los voltajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí ya tenemos listo nuestro transformador. Ya tenemos las bobinas modificadas. Tenemos tres bobinas. El cable rojo y el negro es la bobina que nos da 29 voltios. Los dos cables azules son la bobina que nos da 17 voltios. Y los cables blancos son los que nos dan 11 voltios. Vamos entonces a comprobar que los voltajes estén correctamente. Ya lo tenemos conectado a la energía. Vamos a medir. 29 voltios. 17, está correcto. Y 11 voltios. Esos son los voltajes que necesitábamos. Esos son los voltajes correctos. Bueno, estimados amigos, eso ha sido todo por hoy. Los espero en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!